Vamos a grabar esto, a ver si sale bien Mira, es que lo grabé este mediodía Pero al final lo hice, me enrollé demasiado Y al final el vídeo se lo voy a mandar a tomar por culo ¿Veis esta barrera? Es que están colgados Es que están colgados Es que no dejan pasar la energía de medio planeta De medio planeta, ¿eh? Que no es moco de pavo Mira Esto es una barrera Una barrera de energía Ahí Ah, más déjalo que cargue Medio planeta, porque este es el ecuador Desde aquí para arriba Está frenado Así, frenado Es que es alucinante Vamos a ponerlo un poco más cerca Vamos a dejarlo Ahí Porque lo que pasa en África Me encanta, me encanta Me encanta porque es como antes cuando decía Mira, regando África Y se ponía todo esto lleno de nube Lo que pasa es que Desde aquí Hasta aquí Esto lo tienen todo eliminado Todo sin energía Todo muerto Ahí tienen algo también Vamos a darle otra vez al play Que ya se ha cargado Uh, que va Y esto Veis natural Lo que pasa es que está frecuenciado Pero sale natural Ahora Ahora Esto Es un horno microondas Todo Todo esta parte de aquí Es un horno microondas ¿Veis? Ahora vais a ver El color de la nube Esta Y esta si es más natural Aunque es concentrado Pero No tiene el color este De Como de químico Esto es transmutado El vapor Lo que yo digo Que es como vapor de agua Ay Vamos a remarnos más No, espérate Ahora cuando Cuando está andando Si no se para otra vez Ahora Venga Mira, ¿veis? ¿Veis como se para ahí? Mira Lo que pasa es vapor ¿Veis? Hace Se rompe Lo estamos viendo Claro Alto Y claro Mira donde se para todo Es alucinante Europa Está muy mal Con esta gente de la agioingeniería Está muy dominada Aquí está Esto debería de seguir Las corrientes Deberían de seguir El planeta No pararse ahí Cojones Cuando se ha visto esto Mira esto Esto debería de ser Nubes De las que Se crean Cuando le meto caña Pero mira Sin embargo Es vapor De mierda Aquí si se nota Pero ahí es vapor Vamos a rimarnos Venga La cagué La cagaste La cagaste Vamos a ponerlo mejor Ya que lo pongo Por lo menos que se vea mejor Mira los radares Esto ¿Veis? Lo que están haciendo ahí Y aquí Y aquí Y aquí Si es que se nota Es que Eliminan la humedad Y la Y la empujan Y esto También Siguen Teniendo algo Algo tienen ahí Que crean un vórtice Que no deja pasar la energía Que debería de pasar lo mejor así No sé Así Digo yo Es que está parado Es que no Es que no hay flujo de energía Al final me va a pasar Como el vídeo que grabé a mediodía Que Tardó siete siglos En cargar Y me aburrí Mira ¿Veis esto? Bueno Venga Vamos a probar Dios mío Ahora Y mira Aquí es que no pasa Aquí es que no pasa Y por aquí Mira 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 como se evapora ¿Veis? Mira Desaparece de abajo Y aparece arriba Aquí mira Se va a ver a lo becha ¿Veis? Aquí igual No No da No da Tiempo Y como va tan lento No da tiempo A que llegue energía buena aquí Ya viene destrozada Mira como la levantan aquí Mira Mira Esto viene desde Desde América Con lo que hacen así Que le empujan Mira Dios mío Es que es horroroso Esta parte Esta parte Esa que os pilla Y la veis Veis como viene de aquí Veis el chorro Y al empujar aquí Hace esto Y ya viene todo destrozado Lo tienen neutralizado Por lo menos a mí Pero neutralizado Farto de energía Veis esto Veis esto Mira estos son estelas En realidad Y mirad como viene esto Con raíces Y aquí el dibujo este Vamos a ver Cuando se ha visto eso Desde hace 40 años Están viendo Pero a ver Que esto no es Esto debería de ser Todo así Todo malo Mejor lleno de humedad Por encima De nubes O delimitar De otra forma Más circular No No hacen Haciendo dibujos Si es que Te hacen hasta el dibujo De la nariz de España Vamos a ponerlo aquí Mirad Veis el vórtice Y esto Esto no es Es que Para que lo voy a repetir Más Falto de energía Pero Francia Toda esta parte de aquí Todo esto de aquí Mira Todo esto de aquí Mira esto Lo que llega es mierda Lo que llega es mierda ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Qué mantienen ahí? Esto tiene que ser Un tipo de tecnología Que sea Una barrera De energía Pero es que Tienen que ser así Es que no tiene otra Explicación Mirad Esto ¿Cómo puede ser De otra manera? Vamos Ah mira Mira lo natural Veis que guapo Que guapo Toda esta parte Está más liberada Aquí 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 Epa Aerosol No Aquí Ahí Eso es lo que quería Ve yo Eso es lo que quería Ve yo Los túneles Veis la barrera ¿No? Joder Si es que Si es que yo nada más Que veo la barrera Digo Es que Es que tiene que ser Algo De abajo Veis Vamos Vamos a ponerlo Otra vez Veis 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 A ver Venga Vaya Se ha cambiado Se ha cambiado Vaya Ahora aquí Era así Y aquí Y aquí Y este para acá Y este para acá Vamos a volver a ponerlo Aquí Y aquí Lo veis ¿No? Y veis este Pues ya está ¿Qué más queréis? Aumentado Esto Esto Era antes Más fino Aumentado Es grosor Veamos Los túneles Están ahí Lo que Si ha dejado De verse Mira Aquí se ven Pero se ve menos Como si Tuviesen menos luz Porque esto Tiene que verse así Porque a lo mejor Hay cable Y demás Por ahí Dios mío Como Como mola Lo claro Que se ve A ver Radar Aquí ¿Qué más decir?